Uno de los hechos más importantes atendidos esta semana por Bomberos Bogotá se presentó en la Lotería de Cundinamarca, en donde una falla eléctrica provocó un incendio en un almacén ubicado en el primer piso. Gracias a la pronta respuesta de bomberos de la Estación Central y Chapinero, se pudo controlar la emergencia. En el lugar, no se presentaron personas lesionadas. Recibimos una llamada de emergencia a través de la línea 123, la línea única de emergencias, en donde un ciudadano llamaba por un incendio estructural en la Lotería de Cundinamarca. Llegamos los bomberos de Bogotá, profesionales en emergencias y desastres. Hicimos la entrada del ingreso, el ingreso en el primer piso estaba ubicado el incendio en la zona del almacén, donde solo había documentos y papelería. En otro sector de la ciudad, bomberos de la Estación Ferias rescataron y prestaron atención prehospitalaria a una persona que quedó atrapada luego de que la motocicleta en la que se transportaba colisionara contra una volqueta. Esto sucedió en la calle 78 con carrera 68. Por último, unidades de la Estación Suba, con el apoyo del Equipo Técnico de Rescate de Bomberos Bogotá, realizaron la extracción de un vehículo particular que cayó sobre el canal ubicado en la avenida Suba, con calle 115. En el lugar, no se presentaron personas lesionadas. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá trabaja incansablemente para proteger la vida, ambiente y patrimonio de todos los habitantes de la capital. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá